Compañeros y cómo resolver un conflicto. ¿Cómo debe ser? Debe ser responsable, respetuoso, atento, amable y solidaridad con sus compañeros o hacia otras personas. ¿Qué debe hacer? Dar respeto mutuo hacia sus compañeros o personas y dar el ejemplo. Y debe promover el buen trato y dar soluciones ante todo conflicto. Pero eso es todo.